Day Rock presentó su nuevo tema, el artista de la ciudad de Arroyito, ex integrante de la legendaria banda Río Sagrado, presentó su segundo corte, Misery, el pasado 30 de octubre en diferentes plataformas digitales. David Ludueña presentó su segundo tema y ya trabaja en la edición de un nuevo video junto a Luis Páez. Algunas de las tomas de audio fueron grabadas en el estudio de La Casona con el técnico Pacho de Lerba, otras en el estudio Moby Dick de Marcelo Alonso, en la ciudad de Córdoba capital. David, que trabajó casi en la totalidad del disco, grabando voces, programación de batería, programación de secuenciadores, bajo, guitarras eléctricas y teclados, también contó con la colaboración de Marcelo Alonso en guitarras eléctricas. El tema se puede escuchar en las diferentes plataformas digitales del músico local. El segundo corte de David Rock ya está sonando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!